Estamos viendo mapas, vamos a hacer hoy códigos sobre mapas, ¿vale? El concepto de mapa, ¿lo tenéis claro? ¿Queréis que revisemos? Es una estructura en la que podemos guardar información, y así como en los sets podemos guardar información, pero solo guardamos el dato, por eso os decía que los sets no se usan mucho en la vida real porque es como, yo tengo un montón de datos, los quiero guardar, pues los guardo. ¿Qué me hace el set? Dice si están o no están, pero de hecho no se puede ni recuperar. ¿Qué es lo curioso que es esa estructura? O sea, yo meto 5 datos en un set Meto 5 datos en un set y luego puedo saber si esos datos están o no están pero no puedo decir ¿Qué es lo que hace este dato? Porque el set no tiene recuperador, no tiene un gap. ¿Vale? Es lo raro que es cuando estamos acostumbrados a una estructura lineal en la que siempre las cosas que dejamos las podemos coger. Lo que sí podemos hacer con un set es recorrerlo. ¿Vale? La diferencia ya no es que el hash no tiene orden y el tree sí tiene orden. Bueno, pues eso que en un set no tiene tanta utilidad y se usa, como os digo, poco. Cuando lo aplicamos a los mapas ya tiene que ser bastante así. Porque en los mapas lo que hacemos es asociar a esos elementos que guardamos en el conjunto, lo que vamos a llamar claves, un valor. Por eso se dice que los mapas son es una agrupación de parejas clave-valor. O sea, que a la clave se asocia un valor. Características entonces las mismas que el set, la clave es única. ¿Vale? No vamos a guardar dos veces el mismo elemento. Si guardamos dos veces el mismo elemento, lo que se hace la segunda vez que lo guardamos es sustituirlo. Y lo que hacemos es, a la vez que guardar el elemento, por eso son parejas clave-valor, al vez que guardamos el elemento, guardamos un valor asociado con ese elemento. ¿Ventaja de este guardado? Pues que la recuperación va a ser muy rápida. Y aquí sí que podemos recuperar. ¿Qué recuperamos? El valor. ¿Vale? Si decimos, hemos guardado una clave asociada a un valor. Cuando guardamos el get, aquí sí que podemos hacer un get, y ese get lo que nos vuelve es el valor asociado a esa clave. Entonces en sí mismo no nos importa el valor de la clave, sino el valor que se asocia a esa clave. Ahora, ya lo que podemos hacer aquí es jugar con ello. ¿Qué es una clave y qué es un valor? Cualquier cosa. Según lo necesitemos, la clave será de un tipo, el valor será de otro, puede ser del mismo, esto puede ser súper sencillo, esto puede ser súper complicado. ¿Vale? O sea, podemos asociar un string con string, podemos asociar un string con entero, podemos asociar un string con otro mapa o una lista. Hoy veremos algunos ejemplos de cómo ir complicando este tema de los valores. Entonces vamos a jugar un poquito con ello, con el ejemplo que estábamos con código de juguete el otro día. Hicimos un... ¿Os acordáis un array de pelis? Ya que han sido los Oscars hace poco. Entonces vamos a seguir jugando con este array de pelis, que podéis trabajar con este, está en el repositorio esta clase, ¿vale? Podéis trabajar con este, o podéis añadir ahí las pelis que queráis, luego a lo mejor cambiamos alguna. Y vamos a... a jugar con esas pelis y manejar un mapa. Y nos quedamos, creo, diciendo, que a ver qué podíamos hacer para con esas pelis que teníamos en ese array, eh... Y bueno, pues como si nos lo encargara, PricewaterhouseCoopers, ¿no? En la ceremonia de entrega de Oscars. ¿Cómo sabemos la película que más votos han recibido? Lo que teníamos en ese array era una lista de pelis, que se supone que es una lista de votos, por ejemplo, que han lanzado, que nos han pasado los miembros del jurado. ¿Vale? ¿Podemos utilizar un mapa para eso? Un mapa se puede utilizar para un montón de cosas, ¿vale? Es una estructura súper potente. Entonces primero hay que pensar, ¿hay una razón por la que buscar? Sí, porque vamos a tener, eh... Datos de acuerdo a películas. La razón por la que buscar son las películas, ¿vale? ¿Qué son las películas para nosotros ahora? Strings. Lo cambiaremos. Pero ahora de momento son strings. Eh... Vale, ¿qué valor asocia cada película? Pues si lo que me piden es que cuente, lo que puedes asociar es un entero. Pero esto lo cambiaremos, ¿eh? O sea, porque aquí depende de lo que nos pidan, podemos asociar cualquier cosa, ¿no? Como nos piden que contemos, lo que vamos a hacer es decir, a cada película es un entero. Por eso decidimos el otro día un mapa donde la clave es string y el valor es int. Acordados de que ninguna estructura lleva colections, puede comportar tipos primitivos, ¿vale? Entonces en lugar de int, lo que ponemos es un int, un wrapper, un envoltorio. Voy a hacerlo a la vez con mapas de hash y con mapas de tri para ver la diferencia. Aunque realmente en la vida real solo elegiríamos uno, ¿vale? No tiene sentido hacer el mismo trabajo con dos mapas distintos. Obviamente vamos a guardar lo mismo. Lo que pasa es que vamos a ver así las diferencias. Igual que veíamos en los sets, que la diferencia entre el hash set y el tree set era que se ordenaban los datos. La diferencia entre el tree map y el hash map es que se van a ordenar las claves. Porque acordaos de que el tree set, voy a llamarle mapa-votos-tree, mapa-votos-tree y mapa-votos-hash, ¿vale? La diferencia, o sea, el set es lo que forma la base del mapa. O sea, las claves se guardan en un conjunto. O sea, lo mismo que tenemos en un hash set o en un tree set, es en un hash map o en un hash map su serie de claves. La diferencia es que en el mapa además se asocian valores tanto sea de hash como de tree. Pero la diferencia, lo que vamos a ver, es que se nos van a ordenar las claves, pero ojo, no los valores, en el mapa. Por cierto, un mapa es una estructura muy optimizada para buscar por clave, pero no es una estructura optimizada para buscar por valor. Veremos que hayan algunas funciones en el mapa que nos permiten buscar por valores, pero ahí sí que va, el mapa internamente lo que voy a hacer es comparar con todos. Si decimos, búscame el valor 7, lo que voy a hacer en el mapa es ir reporriendo los valores hasta que encuentre el 7. O sea, que el mapa no es una estructura optimizada para buscar por valores, solo es una estructura optimizada para buscar por claves, ¿vale? Digo porque a veces necesitamos salir a buscar por valores, que sepáis que en ese caso de mapas funciona, igual que funciona una lista, porque una lista también podemos buscar en un ArrayList, ¿vale? Pero como decíamos el otro día, la búsqueda de un ArrayList no es eficiente, va a ir comparando con todos. La búsqueda en un mapa sí es eficiente. Un hash lo que permite es que la búsqueda de una clave sea inmediata. Un tree lo que permite es que la búsqueda de una clave sea inmediata. Un poquito más lenta, pero también muy rápida. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? ¿Sobre el concepto? Venga, vamos a codificar. Tenemos los mapas, vamos a hacerlo a la vez con los dos. Como os digo, en la práctica solo se haría con uno, pero aquí vamos a ver las diferencias. Y las operaciones, las comentábamos el otro día, las puse a regular, ahora vemos el contains, el contains realmente en un mapa no es un contains, ahora lo veremos y lo completamos. Tengo una serie de votos, voy a ir metiendo en el mapa, vale, entonces recorro los votos, como he hecho para otras cosas. A pelis, ese baray de pelis que tengo arriba, lo recorro con un for each, por ejemplo. Vale, cago con cada voto. Al principio tengo un mapa vacío. ¿Verdad? ¿No? No, no, no. ¿Estás pensando en alto? Tengo un mapa vacío, me viene un voto. Lo puedo meter en el mapa y activo el orlazocio. Si voy a contar, estos son los contadores, ¿no? Pues si me viene un voto por primera vez, meto ese voto en el mapa y yo meto en uno. ¿Sí? Me viene Coda, pues Coda tiene uno. Belfast, meto Belfast con uno. ¿Qué va a cambiar? Este trabajo va a ser siempre el mismo, salvo que la película ya esté. Si la película ya está, ¿qué pasa? Lo que hago no es meterla con el contador uno. Lo que hago es mirar cuál es su contador e incrementar el valor del contador. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer ahora, luego lo cambiaremos, es volverla a meter con el contador dos. La vuelvo a meter con el contador tres y así sucesivamente. Para esa sumo uno al contador, y vuelvo a meter la peli con el contador sumado. ¿Qué tendría al final? Pues cada peli con el contador sumado las veces que ha hecho falta dependiendo de las veces que han contado los votos. Entonces, ¿qué voy a tener que plantear dentro de este for? Que es lo primero que vamos a tener que plantear. Y esto va a pasar en casi todas las veces que hagamos trabajo con mapas, ¿vale? Vamos a tener que determinar dos posibles condiciones. O la peli ya estaba en el mapa, o la peli no estaba en el mapa. ¿Sí? Esto en general va a pasar cuando trabajamos con mapa, porque la diferencia clave es ¿ya estaba el valor por el cual estamos guardando esto dentro del mapa o no estaba el valor dentro del mapa? Digamos que el tratamiento es distinto. Hacemos un stage porque no hago lo mismo si es la primera vez que si es la segunda, tercera o cuarta vez. ¿Sí? ¿Entienden? O sea, como el tratamiento es distinto lo diferencia. Aquí es donde viene el Contains. ¿Cómo sé si la peli está ya en el mapa o no? Igual que en la lista hay un Contains, en el mapa hay un Contains, pero vais a ver que tiene una sintaxis un poco distinta. Mapa. Votos, me da igual hacerlo con el H que con el T, ¿vale? Se podría hacer con cualquiera de los dos, como decía antes. Fijaos que el Contains, acordaos que el recomendador de tips es, no es inteligencia artificial, ¿vale? Pero sí que tiene inteligencia, digamos, sintáctica. Entonces, como he metido esto dentro un if, de todas las cosas que se puede hacer con un mapa, me están devolviendo las primeras, esas que devuelven un boolean. Porque claro, una vez que estás en un if, lo que necesitas es una condición. Entonces, fijaos que una vez te devuelven un boolean. Y, bueno, casualmente, alguna de las primeras es justo lo que queremos hacer. Es Contains. Fijaos que hay dos Contains. No hay un Contain en un mapa, hay dos Contains. Un que es Contains key y otro que es Contains value. Aquí es lo que os decía antes. Contains key es súper rápido, Contains value no. Necesitamos saber si un valor está contenido en un mapa, lo podemos hacer. Pero esa operación no es rápida. Sin embargo, si necesitamos saber si una clave está contenida en un mapa, súper rápido. Y esto es lo que decíamos, es que la peli puede ser que ya esté metida antes o puede ser que no está metida antes. Contains key. Aquí, ¿qué metemos? Pues la clave que queremos buscar. En este caso, es la propia película, el botón, ¿no? El string que nos viene dentro de la array. Yels. ¿Siempre que hagamos tratamiento de un mapa? Bueno, siempre. Prácticamente siempre o dependiendo del caso, si salvo que nos digan que solo va a haber un valor por clave, pues lo normal es que hagamos esta diferencia. Si justo nos asegura, no es que te vamos a pasar una lista de datos que no están repetidos. Bueno, pues entonces sabes que solo va a haber un valor por clave, lo voy a conectar después metiendo en el mapa. Pero lo normal, cuando un mapa realmente es útil, es cuando vas a hacer un tratamiento que a veces la clave existe y a veces no. Por ejemplo, en este caso, con los contadores, ¿no? Vale, entonces, ¿qué vamos a tener? En el if el tratamiento de cuando la clave ya está y en el if el tratamiento cuando la clave no está. O sea, ya había votos, voy a ponerlo un poco traducido a la semántica del ejercicio, ¿no? Ya había votos para esta peli. Eso sería el if. Y el el sería, es la primera vez que aparece. O sea, es el primer voto. Vemos estos comentarios que no harían falta, pero para entender lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos si es el primer voto? Vamos a empezar por el principio. O sea, lo primero que va a ocurrir cuando ejecutamos este for, como el mapa al principio estaba aquí, es que entré por el elix, ¿no? La primera peli vete nadie la ha votado antes. Entonces, aquí tenemos que hacer nuestro primer put. O sea, metemos el primer valor dentro del mapa y meter un valor dentro del mapa siempre es meter dos cosas porque en el mapa se meten asociaciones clave-valor. Mapa, votos h, put, ¿qué meto? Vamos que el put me pide clave y valor. ¿Vale? La clave es el tipo que hayamos definido la clave, el valor es el tipo que hayamos definido el valor. La primera vez en una peli, ¿qué contador le meto? ¿Qué valor de recuento le meto? Uno, ¿no? O sea, la peli, y uno. Recuerdaos que Java aquí está haciendo internamente esto del unboxing y el boxing, ¿vale? O sea, aquí podríamos poner un new integer uno o a partir de Java 9 integer .value off uno o directamente, simplemente, uno. Java me hace la autoconversión de un int en un integer. O sea, crea un objeto integer y mete ese objeto integer como valor asociado a la clave Coda. Pues aquí se meterá para la peli Coda el contador asociado a uno. Seguimos iterando el bucle. Siguiente foto, Belfast. Es la primera vez que aparece. ¿Hay un Belfast en el mapa? No. Se mete un Belfast asociado a un módulo. Siguiente peli que aparece. Coda otra vez. Aquí ya no entra por el else, aquí entra por el if. Coda ya existe. Ya está contenida la clave de Coda en el mapa. Entonces, en este otro tratamiento lo tenemos que hacer diferente. Cogemos el contador, le sumamos uno y metemos el nuevo contador. ¿Sí? Vamos a hacerlo en pasos. Se podría hacer así como de golpe, pero vamos a hacerlo en pasos. Primero cogemos el contador. Número de votos actual, por ejemplo. ¿Cómo cogemos? Un mapa del contador. Aquí es donde hay que hacer el get, ¿no? mapa votos h, punto get. Y fijaos que el get me pide la clave y me devuelve el valor. ¿Veis los tipos? Este tipo es la clave, es un object, pero en general siempre va a ser el tipo de la clave. Y aquí lo que me devuelve, ya no es un object general, sino que es particularmente que hayas definido para la clave, para el mapa que estás utilizando. Vamos a escribir un mapa cuyo valor es integer, lo que me devuelve siempre es un integer, no va a ser ninguna otra cosa, ¿vale? Porque solo puedo meter valores integer tal y como he definido ese mapa. Bueno, pues esta peli tiene este contador. De nuevo aquí me está haciendo Java un unboxing automático, ¿vale? Me está cogiendo un integer y me lo está convirtiendo en un valor típico, en un tipo primitivo. Ya veis que es muy cómodo utilizar los envoltorios porque casi programas como si no existieran. Es como si estuvieras metiendo ints dentro del mapa, pero por lo que internamente existe siempre esa conversión. Aquí está convirtiendo este integer en un integer, se está envolviendo y aquí se está desenvolviendo. Del integer, del objeto integer se saca el valor. Lo cual es importante porque si no, no podríamos hacer esto. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo podría hacer con un más más, ¿eh? Pero es como para que quede más claro que lo que estamos haciendo aquí es incrementarlo. Ojo que esto no lo podríamos hacer con un integer, ¿eh? Porque los integers son inmutables. O sea, el valor que contiene el envoltorio, cualquier envoltorio, igual que el string. O sea, como os decía a principios de curso, que el string es inmutable. Una vez que creamos un string, ese valor de ese string no va a cambiar. Podemos crear nuevos strings que concatenen, que cambien o lo que sea, pero no cambien internamente ese valor. Digamos que el valor está protegido contra el cambio. Lo mismo pasa con un integer. O sea, que no podríamos hacer esto sin desenvolver el entero. O sea, no podríamos hacer esto con el mismo entero. realizamos este ejercicio con esta idea. O sea, de momento simplemente sabemos que no lo podemos hacer, con lo cual tenemos que crear un nuevo integer. ¿Con qué valor? Con el que tenía el contador anterior más uno. O sea, incrementamos el contador. Y ahora lo que hacemos es sustituir la asociación clave valor que ya tuviéramos por una asociación nueva. O sea, aquí teníamos refas con uno, coda con uno. Pues lo que hacemos es sustituir a coda con dos. ¿Sí? Con un nuevo integer. O sea, asociamos un nuevo valor a la clave que ya teníamos en el mapa. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con un reemplazar, digamos, mapa, votos, h. Replace. Y fijaos que tiene la misma sintaxis que el put. Es la clave y el nuevo valor. O sea, sustituye el valor que tuviera esta clave por un valor nuevo. La clave es voto, ¿no? La peli. El valor nuevo es el número de votos que hemos incrementado. Y esto también se puede hacer, utilizar la sintaxis que más os apetezca, con un nuevo put. Porque el put tiene como dos funcionalidades. Voy a escribir los dos aunque luego se voy a dejar uno. El put tiene la funcionalidad de cuando no está la clave mete una asociación nueva y cuando ya está la clave sustituye la asociación por la que le digamos. O sea, en este caso da igual hacer un put que hacer un replace. Porque el segundo put, digamos, funciona como un replace. El primer put crea una clave nueva, una pareja nueva de clave valor. El segundo funciona como un replace. Entonces, aquí podríamos poner cualquiera de los dos. Sin embargo, ojo, en este solo podemos poner un put. ¿Vale? Un replace no se puede hacer salvo que la clave ya exista en tu mapa. Entonces, el que más os guste, hay gente que suele hacer put y se olvida del replace. A mí me gusta un poquito más hacer replace porque está más claro, semánticamente está más claro lo que estamos haciendo. Así como el put, como os digo, tiene dos funciones. A veces puedes tener dudas si estaba o no estaba. Hay, a veces, que en el código, por la manera en la que lo construyes, digamos, que puede ser que estuviera o puede ser que no estuviera, pero en cualquier caso lo quieres meter, pues entonces haces un put y funciona las dos formas. Pero cuando ya tienes un if, aquí no estaba, aquí sí estaba, bueno, pues si no estaba, lo reemplazo, si sí estaba, lo introdujo, ¿vale? La diferencia entre la primera vez y el resto de veces. ¿Sí? Y ya está. Este es nuestro bucle de tratamiento. Cada peli, o sustituye al contador anterior y sumándole uno, o mete un contador nuevo con valor uno porque es la primera vez y obviamente es un voto, ¿no? Por eso el valor inicial es uno. Si hago un siso aquí al final. Fijaos en el mapa que sale aquí, el, el, tu string del mapa está definido para sacar el mapa con esta sintaxis, con esa estructura que veis aquí en pantalla de la consola, ¿no? Una llave de apertura y aquí salen todos los contenidos del mapa, claro, con el mapa hay tanto claves como valores, fijaos que así como en la lista se acaba los valores separados por comas, aquí salen las parejas separadas por comas y lo hace con la sintaxis clave igual valor, coma. Clave igual valor, coma. Clave igual valor, coma. Todos los valores que tengan mapa. ¿Por qué orden? Por ningún orden. Porque es un hash map. ¿Vale? Entonces esto no tiene orden particular. Depende de los trucos internos que comentaremos esta semana de cómo funciona un hash por orden. Sin embargo, si hacemos un tree si va a salir con algo, voy a hacer exactamente lo mismo. Como os digo, normalmente lo haríamos así, ¿vale? Pero ahora vamos a hacer lo mismo para ver qué pasa con el tree. Entonces igual, en los mismos sitios en los que hago el replace y el put, lo voy a hacer también a la vez con el mapa botos tree. O sea, el replace lo hago a la vez en los dos mapas. y el put lo hago a la vez en los mismos mapas. Y voy a visualizar los dos. Y la misma diferencia que veíamos el otro día, que ocurría con los trees y los sets, en el caso de los sets, con los trees y con los sets, en el caso de los sets, va a ocurrir con, en el caso de los maps. Veamos que son los mismos contadores, sin embargo, arriba no están ordenados por clave y abajo sí están ordenados por clave. La segunda de las, de los trees, o sea, el último de los print del n, la b, la c, la d, la d, la n, todas mayúsculas, ordenadas por orden alfabético de string, que es la clave de este mapa. Digamos que no tiene nada que ver con el orden de valor, ¿vale? Los mapas nunca ordenan por valores. Los tree maps ordenan por claves. Igual que los treesets ordenan por valores, pues el mapa, digamos, o sea, la clave es el valor del set dentro de un mapa. Ya tenemos nuestros contadores, nos habían encargado que contáramos la película, ¿vale? Este es el tratamiento. Normalmente, como siempre que utilicemos un mapa, va a haber una fase de inicialización, como lo tenemos aquí, una fase de tratamiento y una fase ya de resolución, o de solución del problema que nos hayan puesto, que es, ya depende, pues solamente tendremos que recorrer el mapa. ¿Para qué? Para sacarlo entero. Aquí estoy recorriendo el mapa para visualizarlo, tal cual, ¿no? Lo estoy haciendo con este println y internamente se está recorriendo. Pero a veces no tendremos que recorrer por nosotros. Por ejemplo, imaginaos aquí que nos dicen dime la película que ha ganado. Todavía no lo tengo, ¿no? Tengo ya el mapa con el recuento de votos, pero ahora me falta sacar la película que ha ganado. No hay una función que en un mapa te permita sacar un valor concreto, porque como os he dicho, la base es estructura por claves, no por valores, ¿vale? Y además no sabemos a priori cuántos votos va a tener la peli que más votos tenga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sacar aquí la peli que ha ganado? Recorrer. Aquí no hay más en medio que recorrer, ¿vale? Aquí no podemos ser rápidos y decir esta es la peli que ha ganado, ¿no? Porque no hay ningún criterio objetivo distributista de la clave que me diga cuál es la peli que ha ganado. Tengo que mirar los valores y debo mirar todos. Creo que si me dijeran la peli que ha ganado tiene 15 votos. Bueno, pues diría, bueno, pues busca el valor 15. Pero claro, a priori no sé cuántos votos tiene la peli que ha ganado. Solo sé que es la que más votos tiene. Entonces tengo que hacer un bucle normal, como había en cualquier lista, ¿no? Recorro todos los elementos y voy buscando cuál es el mayor. Esto es un algoritmo clásico, que habréis hecho un montón de veces, ¿no? Necesitamos un contador para ir guardando el número de votos. Siempre empezando en un valor pequeño para que luego vayamos incrementándolo cuando encontremos más valores. O sea, vamos a buscar la ganadora. Necesitamos, como digo, un contador. O sea, un indicador de mayor, ¿no? Que tiene que ser del tipo que estemos buscando. En este caso estamos buscando un mayor de entre enteros, pues mayor votos, por ejemplo. Y empezar con un valor pequeño porque luego vamos a hacer es ir recorriendo los votos e ir sustituyendo esto por el valor que encontremos que sea mayor. Y lo que queremos no es sacar la película ganadora tiene tres votos. No. Lo que queremos sacar la película ganadora es poda. O sea, que tenemos que guardar dos cosas. Tenemos que guardar los votos que tiene la película ganadora y qué película es la ganadora. Entonces, al principio, obviamente, no es ninguna. No sabemos cuál es. Pero sabemos que va a tener más que cero votos. Y a partir de ahí recorremos. Y el recorrido en un mapa es un poco distinto al recorrido en una estructura puramente lineal porque un mapa tiene clave valor, ¿vale? Entonces, no puedo recorrer si solo utilizo un valor, o sea, un dato, no puedo recorrer por las dos cosas. Tengo que recorrer por claves y por valores. Entonces, fijaos de qué manera se puede recorrer un mapa. Os lo enseño en las diapositivas. Aquí tenéis los métodos habituales con mapa. A ver si hay que. Lo hemos usado. El put o el replace, como decíamos. Hay un remove. También lo hemos usado en este caso porque no queremos quitar. Pero hay casos en los que necesitamos quitar valores de mapa una vez que están metidos. Eso lo podemos hacer con remove. Si le podemos traer solo la clave, o le podemos decir la clave y el valor que queremos quitar. Así que ya sabemos exactamente el valor que tiene. Normalmente se utiliza esta primera opción, ¿vale? O sea, sabemos que queremos quitar el contador de la app y tal. Imaginaos que hay un voto invalido. Pero lo que hacemos es quitar el contador de no sé qué opción. Lo haríamos con remove. Devuelo un boolean porque es una manera de informarte de si se ha quitado correctamente o no. Y en el caso del remove con clave yo devuelvo el valor de la clave que acaba de quitar. Bueno, también hay un size, que es el número de parejas que hay. Un clear, como hay también en el ArrayList, que es borrar si quieres volver a empezar con el mapa vacío. Lo que veíamos es el contains. Veíamos que es contains key y contains value. Acordaos que este no es eficiente sin embargo el contains key sí. Y a lo que iba ahora, que es para recorrer, hay dos opciones. Hay un método que me devuelve los valores. Podría recorrer los valores haciendo un values. Y hay un método que me devuelve las claves. Puedo recorrer las claves haciendo un keyset. Digamos que es keyset. ¿Por qué? Porque hay un set de claves. Hay un conjunto de claves. Porque son únicas. Aquí me devuelve valores únicos en las claves. Sin embargo este values me puede devolver valores repetidos. Tres películas pueden tener un voto. O cinco votos. O siete votos. Esta lista puede ser con valores repetidos. Sin embargo esta vista de este conjunto de claves. Por eso es un set. No va a tener nunca valores repetidos. ¿Si? Osea si metes dos veces el mismo put. Solo te guarda el último. Luego solo se queda con una clave calada. Una clave igual. Con respecto a todas esas. Vale, entonces cuando recorremos un mapa tenemos que decidir que necesitamos para recorrer. Y aquí alguna rara vez nos valdrá solo con recorrer los valores. ¿No? Pero aquí que acabamos de decir. ¿Puedo recorrer los valores y buscar el mayor? Si. Pero además necesitamos saber que pelis la que tiene esos votos. ¿No? No solo que una peli tiene tres. Si no que pelis la que tiene tres. Entonces como bueno. Y recorro los valores. Solo tengo los valores. Si recorro las claves. Solo tengo las claves. Lo que pasa que en un mapa desde una clave siempre puedes saber fácil cuál es su valor. ¿Si? Porque en un mapa como en un visto arriba en el G. Siempre desde una clave de una forma muy rápida te devuelve su valor. ¿Vale? Entonces lo normal para recorrer un mapa es recorrer las claves. A veces podréis utilizar el values. ¿Eh? Pero como os digo. Si solo necesitaréis los valores. Podríais recorrer un mapa con el values. Lo normal es que se necesite tanto clave o valor. Entonces lo recorremos con el xset. Vamos a programarlo. For each. Y aquí que recorro. Pues el mapa. Me da igual cuál. ¿Vale? Tengo dos mapas equivalentes. Y para sacar cuál es el mayor contador. Me da igual que sea en orden alfabético o que no. Como os decía. Hay un xset. Entonces esto me devuelve un set de claves. Las claves en este caso son strings. Luego lo tengo que recorrer con una variable de recorrido de tipo string. La variable la llamamos como queramos. Mientras no sea un nombre repetido. ¿Vale? Voy a recorrer ese mapa. Ese set. Porque es un set de claves. Con película. Y como sé el valor asociado a cada película. O sea, el contador asociado a cada película. Lo puedo recuperar de ese mapa. ¿Veis? A partir de aquí ya tenemos las dos cosas. O sea, estamos recorriendo las claves. Y de las claves sacamos el valor. Y aquí ya tengo las dos cosas. Esta pegui con estos votos. ¿Qué hago ahora? Pues el algoritmo que necesitaba hacer. Que es saber cuál es el mayor. Entonces voy a utilizar las dos variables de recorrido. Como os he definido arriba. Si los votos que tiene esta peli son mayores. Que los votos mayores que tengamos acumulados. Si no son mayores. Pues no hago nada. Y si son mayores. Pues actualizo los datos. ¿No? Vale. Pues esta peli de momento va siendo la ganadora. Con estos votos. Y la peli que va siendo la ganadora es. Esta peli. ¿Y si quedan empate para que aparezca? Bueno. Pues aquí ya tendríamos que ver cómo lo resolvemos. Obviamente con este algoritmo. Como es mayor. Solo va a coger la primera con el mayor número de votos. Depende de lo que te pidan. ¿Vale? Si te dicen no. Si hay empate coge la primera. Pues esto te valdría. La primera que en este caso es arbitrario. Es casi aleatorio. ¿Vale? Porque como no es por orden alfabético en un hash. Pues es la primera que tenga tres. Si hay que ir a otra con tres. Pues la primera que tenga tres es la que cogemos. El orden de un hash. Acordaos. Que no tiene ningún. Es arbitrario. Es medio aleatorio. Podríamos. Con respecto al valor de la plata. Sin embargo en un mapa. En un mapa. En un mapa. Y sea ordenado alfabético. Si os dijera. Si os dijera. ¿Sacáis todas las pelis? ¿Cómo lo haríamos? Sacadme todas las pelis que hayan ganado. Sabiendo que pueden empatar. Que cambiaríamos en este algoritmo? Si os jueramos sacar todas las pelis. El supuesto que hay solo una peli ganadora. Si pueden ganar varias. Que variable cambiaríamos? Podríamos, por ejemplo, un ArrayListStrings. Vamos a hacerlo primero así y luego lo hacemos de otra manera, para que veáis. ¿Qué tenemos después de este for ahora? Pues vamos a secarlo. Si son peli ganadora, pues esta, si está bien calculado, con mayor votos. Ahí está. No es tan importante el ejemplo concreto, sino el tratamiento de un mapa. Siempre van a ser estos tres pasos, en general. Inicialización del mapa, carga del mapa. El for que hemos hecho aquí arriba es la carga del mapa. Y el tercer paso, proceso del mapa final, para el resultado. Inicializamos el mapa, cargamos los valores y después lo recorremos para obtener el resultado que sea que necesitemos. A veces un mapa se va a utilizar durante todo un programa para buscar cosas. Bueno, pues el proceso del mapa va a ser estar todo el programa activo de ese mapa para ir buscando información cuando la necesitemos. Porque lo importante de un mapa es que este error es instantáneo. O sea, podemos recuperar siempre muy rápido la información que esté asociada a la clave. Sea cual sea su información. En este caso un contador, pero como veremos, podremos asociar cosas un poco más en la clave. Decíamos que pasa si varias felices pueden ganar. Pues entonces lo único que tendríamos que hacer es cambiar el array de strings. O sea, hacer un array de strings, un array list de strings, perdón, una lista de strings en lugar de un string solo. Imaginaos que pueden ganar varias. Pues haríamos un array list. Feliz ganadoras, ¿no? Y ese array de strings, ¿qué hacemos con él? Bueno, si pueden... Aquí ya jugábamos con el mayor. Antes que no teníamos el mayor, con esto podríamos jugar con el mayor igual. Voy a hacer las dos cosas diferentes, ¿vale? Para no liarnos. O sea, voy a hacer este for tal y como lo teníamos de una manera. Voy a copiarlo entero. Y luego vamos a cambiar si pueden ser varias. Mayor votos es cero, en lugar de un... quito el array list arriba. O sea, he copiado lo que teníamos, ¿eh? Pero he sustituido al peli ganadora por pelis ganadoras, ¿sí? Y en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que consultar dos cosas. Si es mayor o igual. O sea, si es mayor por un lado y si es igual por otro. No, porque aquí ya tengo dos casos. Puede ser que sea la primera vez que aparece esa peli con ese número de votos. O puede ser que el número de votos, pues ya haya otra peli que los tenga. Digamos que el tratamiento aquí va a ser distinto. Si el número de votos es mayor que el que teníamos, esa peli, digamos que es la única de momento que va ganando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La meto sola en la lista de pelis ganadoras. Entonces, aquí lo que hago, en vez de peli ganadora como tenía antes, creo una lista de pelis ganadoras nueva. Nueva. Y meto en esa lista pelis. Y meto en esa lista a la película que acabo de encontrar. ¿Sí? Sin embargo, si ya hay varias pelis que han tenido ese número de votos, y que puede ser que vayan a ser las ganadoras, ¿no? Porque no sé si ya he encontrado el 3, y encuentro otra película con 3 votos. Pues la añado a esa misma lista de pelis ganadoras, ¿no? O sea, si ya existe otra peli ganadora con ese número de votos, pues pelis ganadoras, add película. O sea, en lugar de almacenar un string, almacén una lista de strings. Y al final tendría, pues, la lista de las pelis ganadoras. Si queréis, metemos algún otro voto para que haya dos pelis con tres votos. Copio el mismo siso de arriba, pero aquí ya son películas, ¿no? Porque pueden ser varias. Pelis ganadoras. Y voy a trucar mi votación. Estoy haciendo trampas. Como buena consultora. Otro coda por ahí. Perdón, otro coda no. ¿Quién tiene? Belfast tiene 2. Voy a ponerle a Belfast un tercer voto. Y ahora Belfast tiene 3 también, ¿vale? A ver si ejecuto este último algoritmo. Digamos que tengo un array list que voy sustituyendo según encuentro ganadoras. Si encuentro un número mayor, me cargo el array list que tuviera y empiezo otro. Y en el momento en el que llegue al mayor y encuentre iguales, voy a ir añadiendo sobre la lista de pelis que tengan ese número de votos. O sea, estoy guardando un valor múltiple. Es un poco lo que preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa si varias ganas? Varias pueden ganar. Pues guardo un valor múltiple y guardo un valor simple. Las estructuras de datos las lleva a colections. Siempre nos van a permitir hacer este trabajo. Cuando lo tengamos sencillo, que simplemente es guardar una lista de pelis, pues una array list de 6. Si quisierais hacer a su vez un mapa o un set, pues podríamos hacer un mapa o un set. De hecho, en este caso, se podría hacer un set en lugar de una lista, ¿no? En lugar de ese array list, podríamos hacer un set. Sí. Porque solo va a estar una vez cada peli ganadora. Luego podría ser un set en lugar de una array list. Si los quisierais sacar en orden alfabético, nos vendría que ni pintado, ¿no? O sea, en lugar de una array list hacemos un triset. Fijaos que funciona exactamente igual. Lo único que tengo que crear es un triset aquí en lugar de una array list. ¿Y ahora qué tengo? Bueno, pues lo mismo que antes, pero ahora esta lista está ordenada por orden alfabético. O sea, este set que me está sacando aquí abajo, está ordenado por orden alfabético. Uno de los pocos casos en los que a veces nos puede interesar utilizar sets. Cuando tenemos el menor orden de claves y sabemos que solo va a estar una vez cada uno de los elementos. Para ver si tenemos un uso, un ejemplo de uso de triset. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y vas con esto? ¿Siempre se utiliza así un mapa? Pues no. Cada vez que utilicemos un mapa lo utilizamos de una manera, ¿vale? Tenemos que pensar en qué vamos a guardar y qué vamos a asociar con lo que guardamos. O sea, siempre tenemos que hacernos la primera pregunta de un mapa, es cuál es la clave y cuál es el valor. Dependiendo de lo que nos pidan, van a cambiar la clave y el valor. Pero el proceso este que hemos hecho, sí que es verdad que siempre tiene un esquema que es bastante parecido. Primero se inicializa, luego se carga y luego se consulta o se procesa. Hay como esos tres pasos. Un punto en el que se inicializa, que es simplemente crearlo. Un punto en el que se carga, que básicamente es recorrer los datos de entrada e irlos metiendo en el mapa según lo que necesitemos. Y luego un punto de proceso en el cual con ese mapa ya cargado, pues hacemos cosas. A veces los mapas se van cargando sobre la marcha, ¿vale? A veces hay procesos interactivos que duran rato, o sea, que están abiertos continuamente. Y que los mapas van cargándose también según se va haciendo ese proceso interactivo. Por ejemplo, podríamos hacer un mapa de ventas. Pues según vayan haciéndose ventas, podemos ir añadiendo ventas a ese mapa. ¿Vale? O sea, que a veces los mapas están abiertos durante toda vida de aplicación y se almacenan cosas. De hecho, un mapa funciona un poquito como una base de datos. Vosotros que habréis ya muchos trabajado con bases de datos en la asignatura de segundo, un mapa es una base de datos que está en memoria. ¿Vale? La que podemos buscar muy rápido por la clave. Sabéis que las bases de datos son muy importantes. Los índices. Bueno, pues de hecho la tecnología viene entre una base de datos para buscar por índice. Y la tecnología que hay para buscar por clave en un mapa es muy parecida. Lo que pasa es que la base de datos está en fichero. Se supone que es un set de datos muy grande que no va a poderse manejar en memoria de una forma óptima. Y además es persistente. El mapa está en memoria. Luego no puede ser tan grande. Y además no es persistente. Es decir, si queremos que esto se guarde entre ejecuciones, tendríamos que guardarlo en un fichero o guardarlo en una base de datos. Pero es muy parecido lo que hacemos con mapas en memoria a lo que se hace con bases de datos en Discord. ¿Vale? Ese select que hacemos con una base de datos es muy parecido a este dev que estamos haciendo. Lo que pasa es que en un mapa solo podemos buscar de forma óptima por una clave. Ahora, si queréis buscar por dos claves, ¿qué tendréis que hacer? Imaginaos que la peli tiene, además del nombre de la peli, tiene otro identificador único. Yo no sé, el identificador numérico de peli. Que hay un identificador único para cada película. Igual que el ISBN para los libros. ¿Cómo podríamos hacer si quisiéramos buscar también por ese identificador único de peli? Pues nos hacemos dos mapas. Un mapa cuya clave sea el nombre. Otro mapa cuya clave sea el identificador. ¿Sí? O sea, aquello que queremos buscar definimos un mapa. Porque el mapa solo puede buscar por una cosa. Pero podemos aprobar el mapa sin ningún problema. O sea, de hecho se hace a menudo. Usuarios, ¿no? Es que les puedo usar por correo electrónico o por NIC o por DNI. Pues te haces un mapa con clave DNI, un mapa con clave NIC y un mapa con clave correo electrónico. Y metes a los mismos usuarios en tres mapas. Y pensaréis, joder, eso es triplicar la información. Pero no del todo. Porque las referencias pueden ser las mismas, ¿no? O sea, puede tener el mismo usuario referenciado en tres mapas. A ver si me entendéis esto. Si yo tengo estos valores asociados a unas claves, imaginaos que estos valores son usuarios. Todos los datos de usuario, ¿vale? O sea, aquí está el nombre, el DNI, el email, la habla, la dirección, la cuenta corriente. Y tengo un mapa donde yo tengo esos usuarios clasificados, identificados por su correo electrónico. Pues si hago otro mapa, por DNI. Es decir, otro mapa con clave DNI. Y asocio los mismos valores al DNI en lugar de al correo electrónico. Entonces, ¿veis que no estoy duplicando los valores? O sea, los objetos pueden existir solo una vez. Lo que tengo son varias referencias. En este otro mapa tengo también referencias a los mismos usuarios. O sea, no necesito duplicar los valores para hacer dos, tres o cinco mapas sobre esos siete valores. ¿Veis que en cada caso necesito un tipo de clave y un tipo de valor. En este caso, pues la clave del correo electrónico sería string. Y el valor sería usuario. Y la clave del DNI podría ser numérica si no utilicéis la letra. Inc. Y el valor sería usuario también. ¿Vale? ¿Qué mapa uso? Bueno, pues dependiendo por lo que busque, uso un mapa o uso otro. Eso sí, cuando uséis varias estructuras de datos para los mismos datos, hay que acordarse de actualizar todos a la vez. Metes un usuario nuevo, lo tienes que meter en el mapa de DNIs y en el mapa de correos electrónicos. ¿Sí? Y si borras un usuario, lo tienes que borrar a la vez del mapa de DNIs y el mapa de correos electrónicos. ¿Vale? ¿Yudas? Vamos a hacer un par de variantes con este ejercicio. La primera variante que les propongo. Para entender que esto de los valores que asociamos a los mapas, no siempre hacemos este trabajo de sacar y volver a meter, ¿no? Como he hecho con el contador. Que lo quito y lo meto otro. Quito y meto otro. Quito y meto otro. ¿Podría hacer este mismo conteo de pelis sin quitar el contador? Solo incrementándolo. ¿Entendéis la punta? O sea, tengo aquí pelis. Tengo aquí tappers. Entonces, cada vez lo que estoy haciendo es, me viene el coda. Quito el 1 y le meto otra vez un valor nuevo que es 2. O sea, se sustituye el 1 por 2. Se sustituye el 2 por 3. Podría hacerlo solo incrementando. Es decir, coger este 1, incrementarlo a 2, incrementarlo a 3 sin necesidad de quitarlo y meter otro. Y es lo que estoy haciendo. Acordáis que le he hecho un put o un replace. Lo que hace es reemplazar el valor con un valor nuevo. No porque el integer no nos deja. Pues que el integer es inmutable. Sí, sí, es que el integer no puedes cambiarlo. O sea, de hecho, si os fijáis, vamos a intentarlo. Voy a copiarme todo el bucle. Otra vez. Esta es la pregunta, ¿no? Se puede hacer incrementando los mismos contadores en lugar de cada vez cambiando. Voy a rehacer el bucle de arriba. Porque es este que vamos a volver a hacer a ver si conseguimos hacerlo de otra manera. Que recorre las pelis, ¿vale? Entonces, ¿el problema cuál es? Vamos a verlo aquí. Fijaos que en estas 3 sentencias es donde saco el contador, le incremento en 1 y meto un contador nuevo, ¿no? Voy a quitar el put para no liarme. Mi pregunta es, ¿no se podría directamente coger este contador e incrementarlo? De hecho, voy a hacerlo con un integer para que quede más claro. Integer. Un botos actual. Vamos a incrementarlo. Pero, ¿qué pasa? Que si miréis los métodos, no encontraréis ningún método que sea un set, que sea un modificador. Por eso el integer es inmutable. O sea, el integer, como todo objeto, está en una caza negra en la que no tenemos acceso directo a los atributos. Son privados. Entonces, solo podemos hacer los atributos con los métodos públicos. Quien diseñó esta clase, la diseñó Adrede, para que no haya ningún método público que modifique el dato. Pues, en principio, con los integer no lo podemos hacer. Pero, ¿nos podemos hacer nosotros otra variante de integer que sí que permite la modificación? O sea, ¿nos podemos hacer otro envoltorio? Como en el que lo migramos. Entonces, vamos a hacer a nosotros ese envoltorio que sí que nos permite hacer esto. Para ver cómo funciona cuando en un mapa no sustituimos, sino que simplemente utilizamos los valores que hayamos metido dentro del mapa. Entonces, voy a hacerlo con un nuevo tipo. Este mapa, voy a crear un mapa nuevo, ¿vale? HashMap, string, y en vez de integer voy a poner contador, por ejemplo, ¿no? Que parece un nombre bastante lógico. Mapa contadores. Mapa const. Sí, estoy cambiando el mapa de base. Claro, como cambio el mapa de base, ahora lo que me voy a devolver aquí ya no es un integer, sino que es un contador. Y ya veremos luego lo que hacemos. Quito el tree, por cierto, que voy a dejar solo con el mapa botos h, y en vez de mapa botos h es el mapa contadores. Cuidado cuando hagáis copiar y pegar, lo he hecho ahora para hacerlo rápido, pero es súper fácil. Veis, por ejemplo, aquí me está pasando a mí que nos olvidemos algún nombre de cambiar. Así que, en general, siempre os recomiendo que el copiar y pegar seáis muy discretos utilizándolo con código, ¿vale? Entonces, he cambiado mi mapa, ahora tengo un mapa fonts. Consulto por aquí con el dev. Tengo que hacer el contains también con él. Veis que hay un montón de sitios, hay varios sitios en los que tengo que cambiarlo. He revisado todos los sitios en los que teníais el mapa anterior, porque ahora tenemos que poner ese mapa nuevo. Mapa fonts. Obviamente no está funcionando nada de todo esto, porque la clase contador nos la hemos inventado y todavía no la tenemos. Ahora la decimos, ¿vale? ¿Te da viste la idea? Si utilizo contadores en lugar de integers, si yo defino esa clase contador, de hecho es una clase que se suele definir habitualmente, porque es una manera de tener un integer mutable. O sea, tenemos un objeto que me envuelve un entero que sí podemos modificar. Claro, eso es muy conveniente si lo que quiero es contar. Porque si lo que quiero es contar, estoy necesitando modificar ese contador. Por eso es una clase que habitualmente veréis definida y que muchas veces definiréis vosotros cuando hagáis muchos tipos de programas, ¿no? Como por ejemplo, algoritmos de conteo como estamos haciendo ahora. Voy a definir esa clase contador entonces. Vale, ¿qué tiene una clase contador? Bueno, aquí por cierto, en lugar de voto, en lugar de 1, obviamente aquí no... Claro, cuando uso una cosa que ya no son integers, este automático que hace Java de convertirme ints en integers no lo va a hacer con mi clase contador. Java automáticamente no va a saber cómo convertir un contador en un int. Entonces, ahora sí que lo tengo que hacer yo explícitamente. Aquí, por ejemplo, tendría que hacer un int contador de valor 1. Entonces, vamos a hacernos aquí un constructor contador con el valor inicial. Y, obviamente, tenemos que definirnos con un atributo. Voy a hacerlo también privado. Cont. ¿Cómo lo veis? Tenemos lo mismo que antes, pero ahora, como ya no tenemos int, ya tenemos contador. Ese contador ya lo podemos cambiar, ya lo podemos montar. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar algún método público en nuestra clase contador que permita el cambio. ¿Qué vamos a necesitar hacer con los contadores? ¿Solo incrementarlo de uno en uno? Pues nos definimos un método que incremente de uno en uno. Los métodos modificadores no siempre van a tener el nombre set. Es habitual. ¿Vale? Pero perfectamente pueden llamarse de otras maneras. Por ejemplo, inc. ¿Sí? ¿Lo veis? Bueno, pues atención. ¿Qué hacemos con este contador? Ahora, podemos evitar que necesite meter un contador nuevo. Directamente lo cambiamos. Bueno, ya he puesto un comentario antes. Aquí tengo el comentario. ¿Sabéis que en el integer aquí no me aparecía ningún set? Aquí sí me aparece un método que es modificador. O sea, este... Me he creado una especie de integer mutable. Cuya única mutación, cuyo único cambio, pasa por el método in. Obviamente aquí podría detener más. ¿Vale? Podría hacerlo un set. Podría hacerlo con la... En este caso, como solo quiero incrementarlo, pues dejo solo el libro. Y cuidado con esto. También hago este código para que no malinterpretéis. Cuando yo cojo el valor del mapa, no lo estoy quitando. ¿Vale? Ni siquiera lo estoy duplicando. ¿Alguno pensáis aquí cuando hago esto? Que estoy generando un contador nuevo y que ese contador lo incremento, pero que no incremento el contador que está en el mapa. Es una idea natural, ¿eh? Por eso os lo digo. O sea, cuando hacemos un get, no estamos quitando el valor o duplicándolo y llevándonos la parte y generando un valor nuevo. No estamos cogiendo la referencia de ese mismo valor. Yo tengo entonces en otra variable la referencia de este contador. Y a este contador dragón X se incrementa este. ¿Lo veis? No es que estoy haciendo una copia y que incremento la copia. No, no estoy incrementando el mismo contador. Pues estoy haciendo un get. O sea, lo que me hace es coger la referencia. Luego perfectamente puedo modificar valores mientras están dentro del mapa. A veces necesito hacer esto. Muchas veces necesito hacer esto. ¿Vale? O sea, tengo un mapa, cojo referencias a esos valores y modifico esos valores mientras están dentro del mapa. De hecho, es una cosa un poco peligrosa porque también pasa con las claves. O sea, si yo tengo una referencia de una clave la podría modificar, ¿no? Por eso muchas veces las claves son inmutables. Para no modificar por error las claves. Sin embargo, los valores muy habitualmente si son mutables, son cambiables. Porque no pasa nada si modifico un valor, ¿no? Aquí tengo una peli con el contador 3, pues ahora lo modifico y le pongo 4. ¿Hay algún problema con el mapa? No. Si habría un problema con el mapa, si cojo esta clave y la cambio. Porque la manera en la que están las claves dentro del set es importante para que se pueda buscar rápido. ¿Vale? Entonces, ojo, nunca se debería cambiar una clave una vez que ya está dentro del mapa. Si se puede cambiar un valor sin ningún problema una vez que está dentro del mapa. ¿Si? ¿Entendido eso? Por eso los integers son inmutables y los strings son inmutables. Lo más habitual que vamos a ver como claves de un mapa van a ser strings e integers. Una vez que metamos una clave dentro de un mapa esa clave es segura. Porque nadie la puede modificar. Una vez que asociamos un valor a esa clave, ese valor es el valor que sea. Lo cogemos con un get y lo modificamos como nos dé la gana. ¿Vale? Porque puede ser que ese valor nos interese cambiando. ¿El contador asociado en la fe? Pues a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Lo hemos recodificado pero no hemos probado si funciona. Le hemos puesto printl for to string. Con lo cual, lo que nos va a salir todavía es un churro. Pero simplemente si ponemos un to string en la clase contador y lo hacemos un poco más bonito, que básicamente el to string lo que tiene que devolver es el valor del contador, ¿no? La manera más fácil de devolverlo desde un entero es concatenando con un string. ¿No? Así ya tengo el string correspondiente a este entero. ¿Veis que ya tenemos lo mismo que teníamos antes? Pero ahora con contadores. Ahora no ha hecho falta sacar el integer, modificarlo y meter uno nuevo, sino que directamente vamos modificando, digamos que estamos haciendo un poco de economía de objetos, ¿vale? Solo creamos un valor por cada clave. Y vamos modificando ese valor, haciendo el incremento en cada paso. Esto es un poco mejor solución que la arriba, obviamente, de ahí frente es súper mínimo, ¿vale? La arriba también es buena. Pero es un poco mejor solución. Por aquí no estamos bien a generar objetos nuevos, sino que estamos reutilizando los valores que ya tenemos e incrementarlos. Cuando veis que el trabajo que vais a anotar con un entero va a ser de modificación, pues entonces, pues os decía que esta es una clase que veis muy bienvenido, os definís una clase que envuelva un entero y utilicéis esa clase en lugar de que está representando. ¿Dudas con esto? Venga, otra variante. Me piden Rice Waterhouse Coopers que de las pelis saque la lista de votos. Bueno, la lista de jueces que han votado. Y para simplificar el problema vamos a entender que cada juez es el número que viene en la votación, ¿vale? O sea, las votaciones son 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿no? El primer voto era del juez 0, el segundo voto era del juez 1, el tercer voto era del juez 2 y así sucesivamente. O sea, la misma lista, el mismo array que tengo arriba de votos, lo que me piden que haga es, joda, le ha votado el juez 0, el 2 y el 7. Benfast, el 1, el 8 y el no sé cuántos. Y esos jueces son, insisto, por simplificar, obviamente aquí podría haber además un código de cada juez, alguna cosa de estas. Arriba lo que tenemos simplemente, os lo recuerdo, es un array de nombres, ¿vale? Un array de nombres de pelis. Entonces, lo que voy a entender es que el orden en el que vienen ese array las películas se relaciona con el número, código, índice, como queréis llamarlo, del juez que ha votado. O sea, el 0 ha votado coda, el 1 ha votado berfax, el 2 ha votado coda y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, el índice del array se corresponde con el número de juez que ha votado eso. ¿Entendido? ¿Nos valdría un mapa para hacer eso? ¿Qué tenemos que guardar? Listas de votos. ¿Cuántas tenemos que guardar? ¿Cuántas listas de votos tenemos que guardar? Una por cada peli, tantas como películas, ¿no? Siempre que tengamos ese esquema, para eso nos va a unir bien los mapas. Porque cuando llegamos a priori, me dices, mira, hay que guardar 5 listas. Pues te digo una array de listas. Pero cuando me dices, no, una por cada peli, bueno, pues un mapa de listas. Una vista por cada peli, un mapa de listas. O sea, un mapa de es algo así como decir un número variable de informaciones. ¿En función de qué? En función del número de claves. O sea, lo que va a determinar el número de informaciones que quieres guardar son las claves que tengas. ¿Tienes 7 claves? 7 informaciones. ¿Tienes 25? 25 informaciones. Entonces, un mapa se adapta muy bien porque su tamaño es variable. Y solo va a tener una información para cada cosa. Porque las claves son únicas. Y en este caso, la clave sigue siendo la que estamos jugando todo este rato, porque sea la clave peli. Luego me viene bien un mapa. ¿Has o tree? Pues si no quiero orden, que en general los mapas muchas veces no necesitamos el orden, porque el orden de clave es como un poco indiferente, ¿vale? Que más me da que estar en el orden alfabético que no. Pues un hash. ¿Cuál es la clave? Sigue siendo la misma, string. Pero ahora, ¿cuál es el valor? Bueno, quiero guardar para cada peli la lista de jueces que la botan. O sea, si quiero que sea en el mismo orden que le han botado el 0, el 3, el 7, pues una lista. Un array list, por ejemplo. Y fijaos en que manera tan fácil se pueden combinar Java collections. El valor es cualquier cosa. Por ejemplo, otra Java collection. Entonces puedes hacer listas de mapas, mapas de listas, mapas de mapas, listas de listas. O sea, se pueden combinar el set, el list y el map de la manera en la que necesitemos. Lo podríamos hacer con una lista, aunque eso es raro, que fuera clave de un mapa. Normalmente va a ser más en los valores, ¿vale? Es raro porque en las claves, como os digo, casi siempre las claves son strings o intercepts. Pero por poder, se podría hacer que una lista fuera clave de un mapa. Si encontrarais un caso que requiera que la vista sea un identificador útil. ¿Vale? O sea, tanto en el mapa como en el valor podemos poner lo que queramos. Y a su vez podemos utilizar otras estructuras de Java collections que queramos. Entonces, en muy poquito código podemos tener estructuras bastante potentes. Y aquí tenemos un mapa que contiene listas. Indexadas por clave. ¿Vale? Asociadas a una clave. Asociadas a una peli. O sea, cada peli va a tener su lista de jueces. ¿Por qué es de integer? Porque estoy identificando a cada juez con un integer, ¿vale? Si el juez fuera un nombre, pues entonces sería una relis de strings. O sea, si me vinieran... En mis datos de entrada me viniera tal juez vota tal peli, tal juez vota tal peli, tal juez vota tal peli, pues guardaría una relis de strings. Guardaría los nombres de los jueces que votan a cada peli. ¿Sí? Como me están diciendo que lo haga simple y con enteros, pues una relis de integers. Mapa de jueces, por ejemplo. Bien, primer paso la creo. Luego es que van a ocurrir los mismos pasos que hemos comentado antes. Primer paso, crear el mapa. Segundo paso, cargarlo. ¿Cómo lo cargamos? Con el mismo array de antes, con el mismo array de votos, ¿vale? Por eso que ahora, como voy a considerar el índice del juez como el número del juez que vota, me va a importar el contador. O sea, en los for's anteriores he hecho for each. El for each tiene la ventaja que es muy cómodo de montar. Ya ves que en un momentito hacemos un for each. Tiene la desventaja de que no guarda información de conteo de índice de que estamos recorriendo. Y aquí sí que necesito el índice porque necesito saber. Esto lo vota el juez 0, esto lo vota el juez 1, esto lo vota el juez 2, ¿vale? Entonces voy a hacerme ahora un bucle con contador. En lugar de un bucle sin contador. Desde el 0 hasta el final de la lista de pelis, del array de pelis, que no me acuerdo ni como se llamaba. A pelis, creo. Tamaño es length, acuerdas que en los arrays es length. En el resto de estructuras de backcollection es size. Y de 1 en 1, ¿no? Sí, o sea, voy a recorrerlo ahora en el wad con un for each con un for con contador. Pero bueno, el voto de la pelis sigue siendo el mismo, sigue siendo en el que está en el array de pelis. O sea, ya tengo el bucle para recorrer. Tengo un for, pero ahora con un for con contador. Y esas son las pelis. Vale, ahora vamos a ir metiendo esas pelis en el mapa. ¿Cuántos casos tengo aquí? El mapa está vacío. Me viene una peli. A ver que ha votado el juez 0. El juez 0 ha votado a Coda. Acabo con el juez 0 y Coda. Los meto en el mapa. ¿Cuántos casos posibles diferentes hay para meter en el mapa al juez 0 y a Coda? Es un mapa, ¿no? O Coda estaba en el mapa o Coda no estaba en el mapa. ¿Veis? O sea, siempre que hacemos un tratamiento con mapas vamos a tener esta doble versión. La primera vez que me llega la peli, un tratamiento. La segunda o sucesivas veces que me llega la peli, otro tratamiento distinto. Si el mapa jueces contiene la clave peli, una posibilidad. Else, otra posibilidad. Aquí suelo recomendaros que empecéis siempre pensando en la primera, ¿no? En la que ocurre la primera vez. Si la que ocurre la primera vez es el el mapa está vacío. Luego, cuando te viene por primera vez, no está en el mapa la clave, ¿no? De hecho, algunos programadores lo programan así. Le ponen aquí una negación. Y empiezan aquí arriba diciendo, bueno, la primera opción es que no me venga la peli, ¿no? O sea, lo niegas y dices, bueno, si la clave no está en el mapa lo voy a hacer así para que veáis que se puede escribir igual y que tiene el mismo significado pero un poco entendiendo el oído al revés, leírlo al revés, ¿no? Si el mapa no contiene la clave, es que es la primera vez, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Meto por primera vez esa peli en el mapa. O sea, aquí sería la primera vez estaría arriba, ¿no? Y meter siempre es un put. Put, clave valor. La clave es la peli. ¿Cuál es el valor en este caso? Aquí vamos a guardar una lista de jueces. Luego es una lista de números que contenga al juez que le ha agotado. O sea, el juez no juega. Si se pudiera hacer de saque, bueno, se puede hacer de saque, pero es un poco lío. Bueno, os enseño a hacerlo de golpe. New ArrayList. Integer. Y este New normalmente se pone vacío, ¿vale? Pero tenéis una sobrecarga de este constructor. Que es que le puedes dar una colección y te crea una lista ya con valores. Entonces, como ahora quiero una lista ya con valores, para dar los valores en una lista hay un método de utilidad de la clase Arrays, que es muy cómodo, que es ArraysAsList, en el que puedes dar tal cual una lista de valores. Y esos valores son los que van a entrar en tu lista inicial. Entonces, en este caso es el valor en un juez solo. Lo podríais hacer por pasos, ¿eh? O sea, podríais hacer primero ArrayList, Integer, NuevaLista, NuevaArrayList, y NuevaLista, Ad, Juez, o podríais hacer, os voy a poner comentario, o podríais hacer lo que he hecho, que es en un mismo paso. Se usa mucho el Array.asList, ¿eh? Como hacer alguna persona en la lista. Porque, en el mismo momento en el que creas la lista, inicializas los valores. No tienes que meter aquí simplemente separados por comas, ¿eh? Con lo cual es bastante cómodo, porque si tienes varios valores, pero nada, valor 1, coma, valor 2, coma, valor 3, coma, valor 4. Lo que hace es... Internamente lo que hace, por eso es la clase Arrays, crea un Array con los valores que has puesto separados por comas, y observa ese Array como una colección. Y esa colección se la pasa al constructor, a este constructor, y el constructor crea una lista nueva, copiando uno a uno los elementos de esa colección. O sea, digamos que aquí dentro hay dos pasos realmente. Se está creando un Array, y partiendo de ese Array se está creando un ArrayList. Pero bueno, como está la creación de objetos en Java, ya sabemos que es gratis, entre comillas gratis, y que el garbage collector luego vendrá y quitará todos los objetos que no se estén utilizando, pues estamos creando objetos un poco innecesarios, pero es una manera rápida de codificar. Son equivalentes, ¿eh? Si lo queréis hacer como he puesto comentado arriba, pues así está bien y así no creamos objetos innecesarios. Lo que haríamos aquí en este caso es nueva lista, ponerlo aquí. O sea, en lugar de este mismo ArrayList bla bla bla, pondríamos nueva lista, ¿sí? O sea, la primera vez que entra una clave... Esto es muy importante, porque como tenemos un objeto, digamos que tenemos una mapa donde el valor es un objeto, es una colección. Luego, alguien tiene que crear las listas de este mapa. Obviamente al principio el mejor estado vacío no tiene ninguna lista, pero cada vez que metamos un nuevo valor hay que crear una lista. Por eso es el new. ¿Cuántas listas de notaciones se van a crear en nuestro mapa? Tantas como veces entre en este if. ¿Cuántas veces va a entrar en ese if? Tantas como penis diferentes ahí. Si hay 27 penis diferentes, entraba 27 veces aquí, y ahora 27 listas en mi lista de votaciones. Igual que antes había 27 contadores, ¿vale? Creábamos contadores en el bucle de arriba. ¿Cuántos contadores hay en mi mapa? Pues tantos como centrenes. Pues al revés, los circuitos, el if y el s, ¿eh? Acordaos. Entonces, como aquí esto es tantas veces como penis distintas, pues tantos contadores como penis distintas. Eso es un poco lo mismo. Tantos contadores como penis distintas, tantos array lists como penis distintas. ¿De acuerdo? Vale, ¿y qué tengo que hacer a partir de la segunda vez? Ya tengo a la peli en el mapa, y por tanto ya tiene una lista con los jueces que la han votado. Hasta ahora. Pero hay un juez adicional que también la vota. ¿Qué hago con esa peli? Con ese voto. La peli ya está. Cojo su valor. Su valor es una lista de votaciones. Y le añado al juego. ¿Hace falta sacarlo, modificarlo y volverlo a meter? No. Tal cual. Lo cojo y lo añado. Igual que hemos hecho antes el link, lo voy a hacer de un golpe. Mapajueces.get. Peli. ¿Qué tengo ahí? Hasta este momento, ¿qué tengo? Hasta el punto. El valor asociado a la clave peli. ¿Qué es? Una lista de votaciones. ¿Qué puedo hacer con esta entero? Pues añadir un entero nuevo, ¿no? Punto ad. Sí. Tengo aquí el peligro de que me den un pointer. De lo que hayas aquí en la lista que se anula. Si alguien pudiera haber metido esta peli con un valor nulo, sí. Pero ¿quién ha metido esta peli? Esta parte del link. Y esta parte del link siempre ha metido una raíz. ¿Lo veis? Yo no tengo ningún riesgo. O sea, la primera vez que entre cada peli va a entrar por aquí y va a meter una raíz válida. La segunda y sucesivas veces que entre cada peli va a entrar por aquí y va a añadir algo a ese raíz que ya existía. Entonces, los sucesivos votos van a ir añadiendo votos a cada una de las pelis. ¿Veis? Y si al final ha conciso... Ahí lo tengo. A ver, ¿pa? Se han votado el juez. Uno, siete y ocho. A coda el cero, dos y cinco. A coda el tres. No mires arriba el seis. Y el raíz no el caer el cuatro. Veis en el lugar uno de los pelis y veis como va bien. Vale, o sea, igual que antes teníamos contadores, ahora tenemos lista de jueces. ¿Veis que un mapa depende de lo que necesites? Pero es súper importante porque una vez que tienes claro lo que necesitas, que tienes claro que el número de cosas que necesitas es igual al número de datos únicos que tienes. Y esa es la clave de un mapa, ¿vale? Necesito tantas cosas como datos únicos. Ahí tienes un mapa. O sea, de cabeza el mapa. Igual que nos iríamos de cabeza a una base de datos si estuviéramos enseñando esto con persistencia, ¿vale? Porque un mapa, como os digo, es lo mismo que una base de datos, pero en memoria. ¿Qué quiero? Para cada usuario de mi empresa quiero que se guarde la lista de logins que ha hecho. Pues en una base de datos sería una tabla donde tengo a cada usuario con su lista de logins. Pues en memoria es un mapa donde tengo a cada clave usuario asociado a su valor. Lista de logins. ¿Vale? Clave peli, valor, lista de logins. Puedes complicarlo todo lo que quieras. Porque aquí en medio de un array bis puedes hacer cualquier otra cosa. O puede haber un objeto que contenga otras cosas, ¿vale? Porque podría tener una clase peli y en la clase peli guardar una lista de juegos que la han botado, ¿vale? Entonces, lo que guardo aquí no sería un array list, ¿no? Objets de tipo peli. O sea, objetos de tipo película. Donde dentro de cada película meto además un array list de los jueces que la han botado. ¿Vale? ¿Yudas? ¿Veis muy buenos paralelismos entre todo lo que nos vamos haciendo? Iniciar el mapa, cargar el mapa y procesar el mapa. Aquí el proceso del mapa es tan simple como sacar esto. ¿Vale? Pero imaginaos que queremos sacar esto bonito. Dicen, no, no, sácamelo más chulo. Sácame en cada línea una peli y los jueces que la han botado. Bueno, pues recorremos el mapa. Vamos a recorrer para probarnos cómo se recorre. Recorremos por clave. O sea, en lugar de este println, hacemos un for. Y ese mapa lo recorremos por clave. Acuérdate que el mapa jueces siempre tiene un keyset. Que es la lista de claves, el set de claves. Porque las claves siempre son únicas y por tanto siempre van en un set. Y en este caso es strings, ¿no? Porque la clave es string. String clave. Bueno, llamar a ese clave como queráis. Eso van a ser las pelis, claro. Pues nada, hago un siso. Y aquí lo maquetáis como queráis. Pues yo que sé. Peli. Pones el nombre. Un tabulador. Y le pones la lista de jueces que le han botado. Pues entonces mapajueces.get. Clave. Aquí tenemos el tratamiento. Clave a clave. Película a película. Tabulador. Y lista de jueces. Maquetarlo de otra manera. Pero vamos nada más en el mismo. O sea, este es el tratamiento. El que sea que necesitemos. Muchas veces hay que recorrer el mapa para el tratamiento. Bueno, pues se recorre. Como os digo, se puede recorrer de varias formas. Pero lo más se puede recorrer no por clave. Porque si lo recorremos por clave. Si lo recorremos por clave. No podemos acceder al valor. Con W. Y ese red siempre va a ser eficiente. Siempre va a ser muy rápido. ¿Si? Ok. Bueno, vamos a incorporar una variable un poco... No es habitual que se haga así. Pero a veces lo hacemos. Y quiero que tengáis claro cuando hagáis esto. Qué hay que hacer, ¿no? Qué ladrillos hay que construir. Si queremos hacer esta línea de vía, como voy a hacer ahora. Voy a suponer que la peli para mí, en lugar de ser un string, es un poquito más que un string. Es un objecto. Entonces voy a hacerme la clase peli. ¿Vale? Y de momento voy a hacer que tenga solo, pues, un nombre de peli. Entonces vamos a hacernos una clase pequeñita. Nombre de peli. Hacemos un constructor. Que permita construir una peli con su nombre. Y que, por lo tanto, lo meta en el atributo. Y... De momento no necesito mucho más. Voy a hacer un toString. Ya para que cada peli pueda salir con su nombre, que es la representación de cada peli. Y veis que estoy haciendo... Si queréis verlo así, es como un envoltorio para un string, ¿no? Igual que hacíamos antes un contador que era un envoltorio para un int. De momento esto es solo un envoltorio para un string. ¿La puede estar bien? Vale. La pregunta es... Si tengo las pelis así, con esta clase, ¿podría hacer un mapa con todo lo que he hecho arriba? Que... La clave fuera peli. En lugar de ser la clave en el string. ¿Me entendéis la idea? O sea, podría tener objetos no primitivos o no básicos. Como el int.gr. Como el string. Son súper básicos. Y como digo, la mayor parte de las veces, los mapas harán con ellos. ¿Pero podría tener algún otro objeto que no sea tan básico como clave en un mapa? La respuesta es sí, porque cualquier cosa puede ser clave, cualquier cosa puede ser valor. ¿Vale? Pero la respuesta es sí, con matices. Vamos a ver esos matices. Vamos a rehacer el ejemplo, pero ahora con el objeto peli. ¿Sí? Pues me voy a copiar la entrada de datos que tengo arriba. Copiaros el array que teníamos arriba. Array de pelis este. Y vamos a hacer aquí más código de juguete. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa con pelis en lugar de strings? ¿Vale? Pegamos el array de arriba, y en lugar de string voy a poner peli. Y a pelis le llamo de otra forma, claro. Lo llamo... Array de pelis. Fijaos que lógicamente solo la inicialización ya va a ser distinta. Porque no puedo inicializar un array de objetos de tipo peli con strings. ¿Vale? Tengo que crear objetos de tipo peli. Estoy envolviendo a los strings dentro de un objeto. Con lo cual aquí voy a tener que hacer cada vez. Esto va a ser un poco rollazo, pero bueno. New peli. Así. Entonces si queréis... Bueno. Podéis ir escribiendo poco a poco. Me voy a copiar todo esto que voy a hacerlo muchas veces. New peli paréntesis. New peli paréntesis. Y el paréntesis del final. Esto normalmente lo leeríamos en un fichero, ¿vale? De hecho, semana que viene empezamos ya con ficheros. Muchas veces estas listas no te van a venir en código. Las tienes que leer en algún sitio. Y las vas creando dentro de un for. Pero voy a hacerlo ahora un poquito a mano. Sabiendo que el día de mañana lo podremos hacer a máquina. Lo he hecho en dos líneas para que se vea mejor, ¿eh? No se recomienda en general que el código esté en líneas muy largas. O sea, se recomienda que siempre se pueda ver todo el código en horizontal de un vistazo de pantalla. O sea, que siempre que os vayáis a líneas más largas o que os salga el scroll horizontal por aquí, es recomendable que hagamos un salto de línea. Por lo tanto, si a Java no le importan los saltos de línea, ¿vale? Podéis hacerlos allá donde queráis. Y es más difícil si no tienes que andar desplazando con el scroll a la izquierda y a la derecha. Bueno. Entendido hasta aquí, ¿no? O sea, nos hemos creado un set de datos de entrada que como os digo, el día de mañana normalmente nos vendrá con un fichero en lugar de tenerlo a mano. Pero ahora vamos a jugar con este set de datos manuales. Entonces, ya tenemos una serie de pelis. Creadas en un array. La pregunta es, ¿ahora nos podemos hacer un mapa con esas pelis? Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a hacer contadores. Vamos a contar quién ha ganado. ¿Vale? Es el mismo tema de los contadores. Pero lo vamos a hacer ahora con pelis. En lugar de con los tricks. ¿Cómo definiría el mapa? ¿Cuál es la clave? Pelis, ¿no? Y el valor, si es contadores, pues contador, por ejemplo. Mapa pelis contador. Como tengo ya tantas variables por ahí, voy a utilizar nombres nuevos, ¿no? Para no tener colisiones de nombres. Acordaos que es un código de juguete, ¿vale? Estoy haciendo además un main gigantesco, nada recomendable, pero lo estoy haciendo simplemente para hacer las pruebas que estamos haciendo. Vale, ya veis que se puede hacer un mapa donde la clave no sea un tipo básico como string holter. Una vez que sabemos que se puede, pues codificamos el algoritmo, ¿no? Hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Un for each, que me recorre al array de pelis. Y los mismos casos que nos hemos planteado antes, ¿no? Si la peli ya existe, sumo uno. Y si la peli no existe, le pongo contador uno, ¿no? Voy a hacerlo como he hecho esta última vez. Si no ocurre que la peli ya exista dentro del mapa. Mapa PC. Contains key. Y aquí el objeto es una película, no es un string, ¿vale? O sea, acordaros que esto es la clave. Y como la clave en este mapa es de tipo peli, pues meto una peli en lugar de meter un string. Si no lo contiene, sería la primera vez. Voy a seguir poniendo los comentarios para que nos quede claro. Aunque esto es solo porque estamos aprendiendo. Normalmente no hacemos estos comentarios una vez que ya tenemos claro lo que es un mapa y cómo funciona, ¿vale? La primera vez no ocurre que la clave esté contenida dentro del mapa. La segunda y sucesivas veces ya ocurre que la clave esté contenida dentro del mapa. ¿Sí? Pues la primera vez ¿qué hacemos? Metemos un contador uno. Fijaos que estoy haciendo lo mismo, pero ahora con pelis en lugar de con strings, ¿no? Mapa.pc.put Y aquí la clave es una peli. Y creo un contador con valor 1. El valor sigue siendo el mismo que antes, lo que ha cambiado es la clave. Y en las segundas sucesivas lo que quiero es incrementar los contadores. Luego hago igual que antes. Mapa.pc.get De nuevo la clave ahora es una peli en lugar de un string. E incremento ese contador. Pues hasta aquí. Creo que estoy haciendo lo mismo. La única diferencia, pequeña, pero importante, es que no tengo strings como claves, sino pelis como claves. Y ese objeto de tipo peli que me viene en este array de arriba, es el que estoy utilizando tanto para ver si se contiene, como para hacer el put, como para hacer el input. Pues que todo el resto estoy trabajando con el tipo de clave que tiene el mapa. O sea, tiene que haber consistencia. Si un mapa tiene claves de tipo peli, siempre tengo que hacer el put, el legal y el contains con claves de tipo peli. En lugar de con los strings. ¿Vale? Bueno, vamos a sacarla, a ver qué pasa. ¿Qué opináis? Mal rollo, ¿no? Es lo que queríamos. Desde luego no se parece a lo que teníamos antes. Belfast uno, Coda uno, no mires arriba uno, Daimaicar uno, Coda uno, Coda uno varias veces, Belfast varias veces. ¿Y por qué no la suma? ¿Qué pensáis que ha funcionado mal? Este mapa no está funcionando como un mapa. Están metiendo cada vez como nueva a cada peli. O sea, es como si no hubiera reconocido que Coda ya estaba. Bueno, es que no ha reconocido que Coda ya estaba. Y le ha vuelto a meter. Y le ha vuelto a meter, no solo una, sino otra vez. Están tres veces. Si estuviera siete, le habría metido siete. ¿Vale? Y Belfast, que también está tres veces, también ha metido tres veces. O sea, todas las pelis que tenían más de un voto están varias veces. Las que tenían solo un voto están bien, claro. Porque solo entra una vez. Pero todas las que tenían varios votos, es decir, cada vez que ha entrado... Vamos, que nunca entró a los mistakes. ¿Lo veis? Porque no ha llegado a implementar ningún contador. Son todos uno. Entonces, como os decía, ¿se puede utilizar cualquier objeto como clave de un mapa? Sí. Pero con matices. Si es un hash, tiene que comportarse bien con respecto a lo que es un hash. Y peli no se está comportando bien con respecto a lo que es un hash. Por eso no está funcionando. ¿Vale? Os os cuento un poquito lo que es un hash para entender por qué no está funcionando esto. ¿Os acordáis de lo que es un hash? Tenéis un poco la... Los que lo hayáis visto ya o lo hayáis trabajado antes en el curso anterior. En programación 3. Un hash nos esconde esta problemática de buscar algo rápido, ¿no? Tiene todo que buscar rápido y en una lista tendría que buscarlo. Entonces, un hash te permite buscar esto súper rápido. De hecho, en cuanto se encontró esto en la informática, vamos, nos tiramos de cabeza por ello. ¿Por qué? Bueno, voy a pasar directamente aquí con tablas de dispersión, con hash. El coste es constante. Esto es lo que, vamos... Cuando te digan en la informática que hay un coste constante, o sea, un tiempo constante, ¿dónde hay que firmar? ¿Vale? Porque lo importante no es que esto haya que hacer 10 comparaciones cuando sean 10 o 20 comparaciones cuando sean 20. Lo importante es qué pasa cuando sean 10 millones. Entonces, ¿qué dice el hash? Yo puedo buscar un DNI igual de rápido. O sea, en tiempo constante, en búsqueda constante, en comparaciones constantes. Cuando son 10 y cuando son 10 millones. Por eso os digo que es donde hay que firmar. ¿Vale? Pues, ¿cuál es el truco que utiliza un hash? ¿Sabéis que hay dentro de un hash? Porque con hash, con una tabla hash, directamente voy aquí al sitio. O sea, básicamente, imaginaos, la roja historia es que tú tienes un DNI y aquí vas al sitio donde está ese DNI. Eso es lo que te hace un hash. ¿Cómo funciona el hash por dentro? ¿Quién sabe algo? ¿O intuirlo? ¿Qué sabemos que es muy rápido? ¿Cómo podríamos ir muy rápido a esta tabla? Imaginaos que no vamos por DNI. ¿De qué manera dices, mira, en esta tabla voy directamente a donde quiero? Es que si puedes buscar muy rápido en, por ejemplo, una RAI. Imaginaos que esto es una RAI. Puedes buscar muy rápido el número, el índice, la posición. O sea, una RAI es súper eficiente por posición. Pero si tú sabes que tu cliente tal está en la posición 25.444, tú vas aquí y dices el 25.444. ¿Recueréis que se llaman estructuras de acceso directo o de acceso aleatorio? ¿Vale? Acceso directo, que es la mejor traducción en castellano de random access. Es que directamente puedes acceder al índice que quieres. Sin necesidad de pasar por todos los anteriores o por todos los siguientes. Genial. Si los ciudadanos de este país, los españoles, tuviéramos cada uno con un índice de 0 a 99 millones, pues directamente nos podrían encontrar ahí. Y de hecho eso es el DNI. El DNI es un índice que nos indexa a todos, que nos posiciona en un array imaginario de 100 millones. Entonces, si tuviéramos memoria para un array de 100 millones, no necesitaríamos un hash. ¿Vale? Directamente te creas un array de 100 millones y metes a la persona en la posición de su DNI. Y hasta allá tienes búsqueda constante. Da igual que tengas 5 millones, que 10 millones, que 4. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que normalmente el rango de claves es mucho mayor que lo que puedes manejar. O sea, normalmente no quieres manejar en memoria 100 millones de espacios en memoria para 100 millones de usuarios. Porque solo vas a tener 5.000 o 50.000 o 1 millón. Pero no vas a tener 100 millones. Entonces, normalmente no tenemos espacio suficiente para todo el rango de claves. Os hablo de DNI, pero imaginaos que son correos electrónicos. ¿Vale? ¿Con los correos electrónicos lo podríamos hacer? Sí, lo codificamos, ¿no? La A es el carácter 65. La B es el carácter 66. Luego conocemos un numerito por cada carácter. Ya, pues imaginaos esas combinaciones posibles que hay de letras y símbolos de correos electrónicos. Nos tendríamos que crear un array de combinatoria, ¿no? Exponencial con miles y miles de millones de casillas. No podemos. O sea, tenemos una combinatoria muy grande en la que tenemos un array de mucho tamaño. ¿Qué es un hash? Un hash es una reducción de una clave que potencialmente tiene muchos valores a una serie de índices de 0 a n-1 con muchos menos valores. Eso es un hash. Eso es un hash que reduce un valor de un rango muy grande a un rango mucho más pequeño. Eso es un hash. Y el hash más sencillo que nos podemos imaginar es la operación resta. Cualquier número, por grande que sea. Lo dividimos entre 100 y nos queda un valor de 0 a 99. Eso es un hash. Es un ejemplo de función de hash. Hay funciones de hash mucho más elaboradas, ¿eh? Pues eso es un ejemplo de función de hash. Entonces, ¿yo podría hacer esto con vosotros si os quisiera meter en un array por dndis? Sí. Os cojo a todos y os voy diciendo venga, tengo un millar de ahí de 0 a 100. De 0 a 99. Os pido cada uno el DNI. Os voy haciendo el resto y os voy metiendo donde os toque. Resto, donde os toque. Resto, donde os toque. Resto, donde os toque. ¿Sí? Y ya os tengo hasheados. Hay funciones de hash buenas y funciones de hash malas, ¿vale? Por ejemplo, si os pidiera en lugar de los dos últimos dígitos de vuestro DNI, los dos primeros, ¿qué me diríais? Pues vale, también me lo decís, ¿no? Los dos primeros dígitos en el 33. Los dos primeros dígitos en el 79. ¿Qué me va a pasar? Que en un hash tengo un problema que son las colisiones. Claro, estoy reduciendo un rango muy grande a un rango pequeño. Entonces, en el rango muy grande, ¿qué decimos? Que las claves son únicas, ¿no? Son únicas. Sus dígitos son únicas. Pero cuando reduzco mucho rango a poco rango, aquí las claves ya no son únicas. ¿Lo veis? O sea, después de pasar por el hash, tu hash ya no tiene por qué ser único. Porque hay otro que acaba su DNI de la misma forma que acaba el tuyo. Entonces, vamos a tener que enfrentarnos a un problemilla con las tablas hash, que son las colisiones. Buena noticia, Java se enfrenta a las colisiones, ¿vale? O sea, está programado ya. Con lo cual, que sepáis que hay una gestión de colisiones, cuando hay dos que tienen el mismo hash se meten, hay una lista de colisiones, se gestionan ahí. ¿Qué es un problema? Que haya muchas colisiones. Entonces, por eso es bueno encontrar un algoritmo de hash que sea razonable, que sea eficaz dispersando. Porque si no es eficaz, imaginaos, el DNI no es tan buen ejemplo, aunque es probable que tengáis muchos EDIs que empiecen por los mismos dígitos. Pero si os pido el muro de seguridad social, así que las estoy cagando, porque todos los muro de seguridad social de Vizcaya empiezan por 48. Entonces, como coja mi hash y diga, mira, mi hash es los dos primeros dígitos. Tengo a mis 150 clientes, que son todos de Vizcaya, en la posición 48. ¿Se puede gestionar? Sí. Porque, de hecho, las tablas hash gestionan lista de colisiones. Pero, ¿qué pasa? Que entonces voy a la posición 48 y me encuentro a Pepito, Juanito, Jaipito, Jorgito, no sé qué, y todos en esa posición. Con lo cual, un hash que tiene de bueno que el tiempo de búsqueda es constante, deja de tener búsqueda constante. Porque empieza a tener que buscar, a ver, ¿eres tú? No, perdona, ¿eres tú? No, perdona, ¿eres tú? No, perdona, ¿eres tú? Y empieza a tener que comparar a todos. Entonces, un hash solo es bueno si tiene pocas colisiones. Por eso es importante que esta función, y por eso se llama hash. Hash es dispersión, ¿vale? Disperse lo mejor posible a todos los valores del rango grande en el rango pequeño. ¿Qué sería lo ideal? Pues casi un aleatorio, ¿no? Lo ideal sería que, si me vienen 100 valores y tengo un array de 100, más o menos haya uno en el 0, uno en el 2, uno en el 2, uno en el 3, uno en el 4 y uno en el 94. Eso es lo ideal. Por eso el resto es una buena función. Porque normalmente tus dos últimos dígitos son bastante aleatorios. ¿No? Si yo en un colectivo de mil personas pregunto a los tres últimos dígitos de su DNI, van a ser bastante aleatorios. ¿No? ¿Va a haber colisiones? ¿Voy a evitar las colisiones? No. Pero va a haber pocas. ¿Seguís? Bueno, pues esto es un poco la idea de una tabla hash. Esto hace por dentro una tabla hash cada vez que hacemos un hash set o cada vez que hacemos un hash map. ¿Vale? Dispersa los elementos en un array. Y es rápido porque al final estás buscando en un array por índice. Porque esto se convierte en un índice. O sea, tienes un DNI, el DNI te lo convierte en un índice internamente coge un índice. Y directamente va al sitio al que corresponde. Y solo hay un poquito de retardo cuando hay colisiones. Cuando hay colisiones se empieza a comparar con cada una de las colisiones. ¿Sí? ¿Viene hasta aquí? Vale. Para que funcione tienen que pasar dos cosas. Una. Cada elemento tiene que poder calcular su hash. Y ahí ya tenemos un problema. Porque hemos definido algo de hash en la clase P y no. Ahora os cuento que es lo que pasa. Y he dicho dos condiciones. Primera. Tiene que tener más. Y segunda. ¿Qué pasa si hay una colisión? Si hay una colisión, vienes a un sitio en el que ya había otro. Tienes que qué hacer con ese otro para saber si eres tú. Tienes que compararte. Oye, ¿este que hay aquí soy yo? Ah, no soy yo. Vale. Entonces me meto además en una lista de colisiones. O si soy yo, vale. Si estoy. ¿Y ese soy yo o no soy yo? ¿Qué necesita? Como hacemos en Java. Para saber si alguien es igual a tú o es diferente a tú. A tu objeto. Iguales. ¿Sí? Entonces, para que algo se pueda meter en la tabla de hash le damos dos cosas. Una función hashCode y un método de iguales. Y las dos cosas tienen que ser coherentes. Coherentes quiero decir que dos objetos que sean iguales desde el punto de vista de su clave, de su valor, de su manera de meterse en el hash, o sea, tiene que devolver true equals, pero también tienes que devolver el mismo hashCode. Claro, porque si dos veces que mismo se haces el mismo objeto, la primera vez te devuelve 4 y la segunda vez te devuelves 7, tienes un problema. O sea, siempre tienes que devolver el mismo hashCode para un objeto que es igual. O sea, la película Coda, si tiene hashCode 7, siempre tiene que tener hashCode 7. ¿Sí? O sea, tiene que ser igual el hashCode para todas las veces que te aparezca ese valor, ese dato en tus 7 datos. Entonces, tiene que tener el mismo valor cada hashCode y tiene que devolver el equals, si la película es la misma, siempre devolver true. Por eso digo las dos cosas y coherencia entre las dos cosas. ¿Qué ha pasado con nuestro ejemplo? Que ni hemos definido equals ni hemos definido hashCode. Como os decía, es tan importante el tema de las tablas hash que Java lo tiene en la clase object. Y eso es lo que está pasando. Se está utilizando el hashCode de la clase object y se está utilizando el equals en la clase object. ¿Y qué hace el hashCode y el equals en la clase object? Identifican como único a un objeto mientras sea único, es decir, mientras tenga una única referencia de memoria. Y lo que ha pasado aquí es que tenemos, fijaos cómo hemos construido la tabla arriba. Aunque Coda parece que es la misma, esto es un objeto y esto es otro. Porque hay dos news. Son objetos diferentes. Y de hecho así está funcionando y está funcionando bien. Hay tres objetos Coda. Hay tres objetos Belfast. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que redefinir. Si queremos hacer con esta peli un hash. O sea, si queremos utilizarla como hash. O sea, como clave. En un hashMap. O también si queremos meterla en un hashSet, ¿vale? Sería lo mismo. O sea, si queremos meterla en un hashSet, pelis. O si queremos utilizarla en un hashMap como clave. Entonces tenemos que hacer. HashCode. Empezar a escribir hash. Control espacio. Redefinimos hashCode. O sea, no nos vale la de object. La definimos nueva. Equals. Tengo una clase de peli abajo. ¿Lo había hecho antes? La teníamos hecha el otro día. No me he acordado de esta. Eh... Vamos a hacer un peli dos, ¿vale? Para no liarlo todo. En cualquiera es el otro día tampoco habíamos definido hashCode. Pero sí teníamos igual. Entonces, para no liarnos con la que teníamos el otro día. Cambiamos todo a peli dos. Lo que pasa con las clases de juguete estas, ¿no? Que acabamos metiendo tantos nombrecitos que nos acabamos encontrando dos veces con la misma historia. Bueno. Le cambio en todos los sitios. Tu, tu, tu. A peli dos me falta por aquí. Ya está. Cambiamos de celi dos en todos los sitios, ¿vale? Lo que teníamos el otro día. Cambiamos de celi dos aquí. Aquí tenemos que ganar solo el nombre de la clase y en el constructor. Y como os decía, añadimos hashCode y añadimos equals. Acordaos que esto que os pone X es una plantilla, ¿vale? Entonces, no siempre lo que pone Eclipse en la plantilla va a ser lo que queremos. De hecho, ahora sería un error. Porque lo que está haciendo con la plantilla Eclipse es hacer lo mismo que hacía el método de la clase padre. O sea, está reutilizando el método de la clase padre de equals y está reutilizando el método de la clase padre de hashCode. Para nada es esto lo que queremos, así que es probable que lo tengamos que quitar. Vamos a empezar con el equals, que ya lo hemos hecho más veces. Aquí, pues, hay que comparar si este objeto es un peli dos o no es un peli dos, ¿no? Entonces, objinstance of peli dos. No sé, siempre los equals usaréis con esta construcción. Porque solo se puede comparar normalmente un objeto con su misma clase. Si es con otra clase, lo que hay que decir es que, pues no, la comparación no es cierta. Es false. O sea, una peli dos comparada con un string, comparada con una peli o comparada con cualquier otra cosa, pues simplemente no son iguales. Y aquí lo que hacemos es el típico cast. Para que Java sepa que nos estamos refiriendo a un objeto de tipo peli dos. Y comparamos ya, aquí ya empezamos con cosa interesante, lo que para nosotros son dos pelis iguales. Y aquí hay que pensar qué es lo único de este objeto, ¿vale? Ahora solo tengo un atributo que es nombre, luego está claro lo que es. Imaginaos que además del nombre de la peli tengo, pues, el código de la peli, el año en el que se hizo, el nombre del director y un montón de cosas más. ¿Qué es lo que hace única esta peli? ¿Qué es lo que la hace digna de ser una clave? Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando programamos el equals y cuando programamos el hashcode, para que sean coherentes, ¿vale? En ese caso es el nombre. Estoy suponiendo que todas las pelis se llaman distinto, lo cual no es cierto, ¿eh? Porque como sabéis en la historia de las pelis, pues, hay casos en las películas que se repiten los nombres, aunque ocurran unos cuantos años después, ¿no? Pero voy a suponer, por simplificar el ejemplo, que el nombre es único. Entonces, que cada película solo tiene ese nombre una vez y que no existe otra película con el mismo nombre. Pues, entonces, lo que puedo hacer es calcular el equals en función de esa característica. O sea, el equals tiene que considerar lo que para mí sea un campo clave, igual que en base de datos si identificáis una clave primaria, pues, esto sería la clave primaria, ¿vale? Sería lo que es único en el objeto de tipo peli con el que me estoy enfrentando. En este caso, pues, si mi nombre es equals al nombre de peli2. Solo un paréntesis. Fijaos que reutilizo equals porque estoy comparando strings, ¿vale? Acordaos, no lo repetiré suficientes veces para que alguien luego no me lo siga haciendo en los exámenes, pero los strings son objetos y como tal no se pueden comparar, no se deben comparar con igual, igual. Estoy comparando los valores de los strings, no la referencia del objeto de tipo string. Por eso también lo hago con equals. O sea, dos películas solo son iguales si el nombre de película es igual. Y ahora vamos con el hashcode. Igual que digo, para el equals hay que tener en cuenta cuál es la clave y comparamos claves. Para el hashcode también lo mismo, por eso digo son coherentes. O sea, una misma clave me tiene que devolver un mismo hashcode. Entonces, si para mí lo único de la película es el nombre, en función de eso calculo hashcode. Imaginaos otro ejemplo, persona, nombre y apellidos. Lo único son nombres y apellidos. ¿Qué tendría que hacer? El equals, tanto con nombre como con apellidos. El hashcode, tanto con nombre como con apellidos. O sea, los mismos campos que se utilicen en el equals, los mismos atributos que utilizamos en el equals, son los atributos que tenemos que utilizar en el hashcode. Entonces, ¿cómo podemos calcular el hashcode? De mil maneras. Hay un montón de fórmulas existentes y podéis consultar un montón de bibliografía de cuáles son las mejores funciones hash que otras. Como os decía, la función resto puede ser una buena función hash. Pero ahora tenemos un string. Y es como, y el hashcode es un string, ¿cómo lo hago? Bueno, Java lo ha hecho por nosotros. Ya hay hashcode en un string. De hecho, estábamos metiendo strings en tablas hash y nos estaba funcionando. ¿Vale? Recuerda que esto nos ha dejado de funcionar en cuanto hemos puesto un objeto por encima del string. Bueno, pues podemos aprovechar el mismo hashcode que tenga el string. Y ya está. Veis que aquí, si fuera nombre y apellidos, pues podría hacer, por ejemplo, una suma del hashcode del nombre y el hashcode del apellido. O multiplicarlo por un número primo y sumar el otro. Da igual, una combinación. Da igual cual hagas, mientras hagas la misma en la misma clase, siempre para todos los objetos. Entonces, define un hashcode que combine los hashcodes de los campos que hacen que esa clave sea única. Por eso os digo que es coherente, ¿vale? Es coherente que se compara por igual, por los mismos atributos por los que se devuelve el hashcode. Y como comentamos, partir ya del trabajo que hay hecho. Como Java ya tiene un hashcode para la clase string, reutilizar el hashcode de la clase string en lugar de inventaros otra cosa. Y el integer, normalmente, el propio valor de int, vale como hashcode del int. O sea, cuando utilices un entero, el mismo valor vale, cuando utilicéis un string, el hashcode del string. Y fijaos que simplemente con esta adición, si volvemos a ejecutar el código, ahora sí ya nos vuelve a funcionar. O sea, ya está reconociendo exactamente la tabla hash que el Belfast cada vez que viene es igual y tiene el mismo hash que el Belfast anterior. El Coda cada vez que viene es igual y tiene el mismo hash que el Coda anterior. Luego ya está incrementando el contador en lugar de volviendo a meter un elemento diferente, porque no es un elemento diferente, es el mismo elemento. Solo lo está metiendo una vez cada Coda, una vez cada vez. Entonces, moraleja, siempre que metáis cualquier clase, queréis meterla, sea candidata a ser metida en un hashset, o sea candidata a ser clave en un hashmap, equals el hashcode. ¿Vale? Y ya no me da tiempo, pero hacerlo vosotros aquí al jueves. ¿Qué pasa si esto fuera un dreammap en lugar de un hashmap? ¿Vale? Pues el jueves empezamos con eso y nos dedicamos a hacer, si queréis ir mirándolo, lo resolveremos el jueves, el ejercicio 3B4, que es uno que empezamos hace unos días, el de los registros de precios de carburante y todo esto. Vamos a jugar también con él para hacer estructuras de datos, para hacer llevacolectos. Vamos a resolver este ejercicio el próximo jueves. Gracias chicos, buena semana. Nos vemos el jueves.